¿Qué tormento me tienes? ¿Por qué caí entre tus redes Si me ibas a abandonar? ¿Por qué sería así mi suerte Tenerte y después perderte ¿Por qué me pagaste mal? Estoy en el precipicio Con el dolor y el martirio De volver a fracasar Amor yo te necesito Si tú no vuelves conmigo Solo espero mi final ¿En qué tormento me tienes? ¿Por qué me hieres con tu puña? Ya levantame el castigo Vuelves conmigo Regresa ya Estoy en el precipicio Con el dolor y el martirio De volver a fracasar Amor yo te necesito Si tú no vuelves conmigo Solo espero mi final ¿En qué tormento me tienes? ¿Por qué me hieres con tu puña? Ya levantame el castigo Ya levantame el castigo